En la lucha libre amigos aficionados hemos conocido cualquier cantidad de apuestas pero Rey Misterio Junior acaba de cruzar una con Juventud Guerrera que mejor él nos lo diga Mira Arturo antes que nada pues Juventud Guerrera es la persona perfecta para salir fuera de lo común para mí significa mucho un automóvil el que yo tengo Juventud Guerrera tú tienes otro y vamos a jugar carro contra carro sabes que la ciudad perfecta Aguascalientes tú y yo solos en una jaula carro contra carro porque el tuyo creo creo que tiene casetera si es que AM llega y el mío con compactiz lujoso bien brilloso eso sí es rojo pero no te voy a decir la marca Oiga y no le da miedo perderlo porque en un ring cualquier cosa puede pasar ¿no? Ahorita ya estoy dispuesto a hacer lo que sea para terminar esta rivalidad entre Juventud Guerrera y yo no es máscara contra máscara ahora sí es algo que de veras nos va a pesar la máscara también nos pesa pero el coche el coche que tiene cada uno lo conserva uno porque es lo único que tiene bueno pues una apuesta subgéneris a ver a ver de qué cuero salen más correas la gran experiencia de este hombre nacido en el sol naciente ha consolidado su carrera en México pero su prestigio va más allá de las fronteras nacionales querido en el extranjero admirado en México y aplaudido aquí en esta joven ciudad de Neza llega Gran Hamada el chico de Tijuana que ostenta orgulloso un galardón que lo acredita como campeón ahí tenemos a Rey Misterio Junior Nacido en la ciudad de Monterrey un hombre que electriza al sexo femenino que hace vibrar de emoción lo extraordinario de lo que resulta la lucha libre profesional ahí tenemos a el atractivo visual triple A Latin Lube fronteriz Un hombre nacido en Centroamérica, hecho y capacitado en el gimnasio. Recursos artemarcialistas, secretos milenarios chinos aplicados a la lucha libre profesional. Hoy viene a un paso de colocarse como la gran revelación de la rudeza y aquí tenemos al siempre aplaudido el estupendo Pentagón. Hecho y forjado en la ciudad de Tijuana. Un equipo que hace estremecer a los chicos y a los grandes. En el extranjero ha demostrado su técnica, su capacidad, su pasión y su entrega por la lucha libre profesional. En México ha acabado con los ídolos técnicos. Vibraciones letales. Con esa parcimoniosa caminata que hace alrededor del ritmo y llega a este cuadrilátero psicosis. En México ha acabado con los ídolos técnicos. En México ha acabado con los ídolos técnicos. En México ha acabado con los ídolos técnicos. En México ha skateboardal de la ciudad de Tijuana. Primero Taúr, después Cumbier, un hombre que ostenta a sus espaldas los haces de la baraja, aplicados como un símbolo de la rodeza sobre el cuadrilátero. Hoy viene a colocarse en el mar que dejó pendiente, acompañado de Benítez y Menecán, llega al cuadrilátero, el alinerado Vegas. Luchará en osas descaídas sin límite de tiempo, por el bando rudo, velicosidad y nata, el hombre que ha mandado a los ídolos al hospital y que esta noche capitanea a su equipo, psicosis. Como un símbolo de la tierra, del azar y del juego, se presenta Vegas. Completa este trío el embajador centroamericano de la rodeza, con carisma y cinco facetas sobre el río, ¡Pendagón! En la esquina comunitaria, el chipping del espectáculo luchístico, su presencia provoca al arido en el sexo femenino y electrica a todas las amas, ¡Lati López! ¡Lati López! ¡Lati López! ¡Lati López! ¡Lati López! El hombre nacido allá, en la tierra del Yen, naturalizado mexicano, pero un baluarte de la lucha libre profesional, ¡Gran Kamala! ¡Lati López! Capitaniados por el candor, ¡la juventud que enganara un cuerpo sin un tirado de braza! ¡No podía faltar el hombre siempre aplaudido, ¡Rey Misterio Jr! ¡Solidio! Todo listo señoras y señores Para esta batalla sin cuartel Ahí ya está en el centro del cuadrilátero El veteranazo Gran Jamal Un hombre que ha demostrado a lo largo de su carrera Tener los conocimientos necesarios La sapiencia, el colmillo largo y retorcido Para vencer a sus contrincantes Esos ojos de la experiencia Ese cuerpo labrado a base de ejercicio Durante muchos años De mucho sacrificio en el gimnasio Pero sobre todo De esas condiciones físicas propias del gladiador Del luchador profesional Del hombre que sale A darlo el todo por el todo Aquí viene Gran Jamal Demostrando su personalidad Un hombre que frente a psicosis Se está creciendo Poco a poco Mi querido Arturo Rivera Sí, Leobardo Y se queja psicosis De que lo tomaron del calzoncillo Pero bueno, ya los referees Dijeron que no Qué contrastante panorama La grata experiencia de un luchador 100% punto honor Gran Jamada Y el que empieza El que ya está llegando a la cúspide Y tratando de conservarse ahí Psicosis El nene de TJ Hombre, mucho mil veces mejor que Rey Misterio Y ahí está doble campeón del mundo ¿De quién hablas Arturo? De psicosis Que es mucho mejor Ve A ver No puede enfrentar a luchadores de esta categoría Rey Misterio Mientras psicosis La verdad que ya está en otro nivel Como diría Lalo Trelles Es de primerísimo nivel La onda Le contestaría cuando sal Bueno, pues Que se muchen Allá en Japón Aquí por lo pronto tenemos Vean nada más el trabajo de cuello ¿De quién? De psicosis ¿Por qué? Porque con el cuello Está apoyando sobre la lona Y aquí vamos a ver ¿Qué hace? ¿Qué hace nene de TJ? ¡Vámonos! ¡No que no tronabas pistolita! La gente queda muda en esa No puede creer lo que está viendo Muchos triunfos de Gran Jamada En este En este escenario Y Leobardo recordar solamente Que es papá de una gran luchadora mexicana Xochitl Camaro Efectivamente Mi querido Arturo Rivera Como diría el profe Demon Inefectivamente Leobardo Un hombre que ha dejado huella En los cuadriláteros mexicanos Huella en chamacos Así es Y aquí lo tenemos Enfrascado en este Tremendo reto Aquí se lo lleva con esta proyección Y lo saca del cuadrilátero Lo decíamos La experiencia El colmillo largo y retorcido De este Gran Jamada Puede llevarlo Al triunfo en esta ocasión Haciendo Trío con los técnicos Con los estetas del cuadrilátero Y este golpe Ha animado al público de Nesa Oigan la voz de Nesa Que se engalla también Como los luchadores Que proyectan toda esta luz Que proyectan toda esta sapiencia Como este tope A la humanidad de psicosis Lo hace morder el polvo Y psicosis retrocede Saliendo del cuadrilátero Bueno pues la experiencia No fue muy grata En el experimento Por decirlo así De enfrentar a un veteranazo A Gran Jamada Y aquí está Vegas Un luchador que le sobra billete Claro para que le sobre billete Tiene que ser rudo Y en honor de la verdad Viene nada más Lo que es Latin Lover Para las damas Aquí Paula y Olga Ya hicieron vistos Si está Tiene lo suyo el muchacho El regiomontano está Como dirían ellas Está bien puesto Está bien Bueno pues Que bueno que haya De ese tipo de gladiadores Que sepan combinar Baile, movimientos Y lucha libre Y aquí Pentagón dice Se me hace que le cayó mal La machaca con huevo Al regiomontano Por cierto ¿Sabes qué? Leobardo Que arribera Me cae muy bien El hecho de Miren nada más Como goza la dama Ay viejo Si así estuvieras tú Eres modelo como 60 Ya ni verificación pasa Bueno no es cierto Dicho con todo respeto Ella está feliz Y decíamos ¿Sabes qué? Víctor Reséndez Que es Latin Lover Sí Está labrándose un futuro Pronto va a abrir un gimnasio Allá en Monterrey Donde además del físico Constructivismo Enseñarán lucha libre Que bueno porque Pues la gente piensa Que el luchador Gasta de rocha Pero él Por lo menos invierte Y Rey Misterio El que se va a jugar El automóvil Carro contra carro Aquí está con Pentagón Lo querían ver en esa La gente Quizá Él haya representado Por ello El entrado Nonón Que se vive hoy Lo vinieron a ver De muchas partes Circunvecinas Y aquí está Con psicosis Un duelo natural Mil veces mejor El nene de TJ Sobre el rey del pañal El biberón Y la papilla Así es Y mientras tanto Aquí ya enfrascados En tremendo duelo ¿Oyeron? Dijo Leobardo Así es Qué bueno que reconoces Así es Vamos a ver Los acontecimientos No hay que adelantar Vísperas Mi querido Rivera Aquí viene Mientras tanto Este que es Gran Jamada Quien ahora está Está mordiendo el polvo Y es que El contraste La juventud Contra la experiencia El colmillo largo Y retorcido Contra la fuerza bruta De este psicosis Quien está Ahora Contra el enlonado Se va Contra el esquinero Y ahí Intentó No sé qué psicosis Que no le salió Para que venga Este lance espectacular Girando Girando todo el cuerpo Haciéndolo girar Gran Jamada Y luego sacándolo Estrepitosamente Del cuadrilátero La verdad es que No hay Ni qué comparar Gran Jamada Está demostrando ser Un verdadero señor En el cuadrilátero Un esteta Uno de los limpios Más cotizados En la baraja luchística Internacional Aquí viene Rey Misterio Junior Enfrentando a Pentagón El hombre de los cinco lados De los cinco ángulos Las patadas de Rey Misterio Y después este mortal Para aplicarle esas tijeras Y después tenerlo en rama Viene el vuelo En plancha Por parte de Latin Lover Que deja Sin oportunidad Y verdaderamente Noqueado A psicosis Esa es la patada Del cabrito Exactamente Por si le faltaba algo Ahí está esa patada Esa muestra La patada del cabrito Luego la enredadera Creación precisamente De Pepe Casas Ahí está Ya Vegas dice yo Para que le entro Mejor apuesten Hagan su juego señores Guácala de pollo Mira que me Me decepciona Si la porra ruda Igualmente Mira nada más El hombre de la patilla grande A decir A este me lo haces En tacos de su aperro Pues el día de hoy No te va a alcanzar El té de tila Mi querido Rivera Ah espérate Bueno Aquí Paula Dice que Trabaja en el juzgado Quinto de distrito En Ciudad Neza Saludos ahí A todos los compañeros De Paula Enhorabuena Pónganse a hacer las actas En vez de estar platicando Lucha libre No no es cierto Que sigan con esa buena labor De impartir justicia Mientras que el ENE Paragón Olga Se prepara Para Es pedagogía Bueno pues ellas Están viviendo una nueva experiencia En la lucha libre Caray Échenle aire Segunda caída Vamos a ver Que nos dicen Bueno Aquí estamos Tranquilos Serenos Morenos Vean como Como Le alivianan su coco A Gran Jamada Vegas en la segunda caída El del billete grande El que apuesta En serio Aquí están las patadas En cascada Para derribar Proyección Bien este suplex Que bien aplicado Por parte de Vegas Que nos demuestra Que además de gastar billete Sabe del negocio Para tesir Esta nombre Distinguido oriental Y que clase de sopapo Le dio Bueno Leobardo Creo que en esta segunda caída Hemos estado viendo Y viviendo Cosas más que interesantes Y aquí este cabezazo Por parte de Gran Jamada El hombre que está regresando Después de que lo castigó En forma despiadada Este Vegas Logró sobreponerse Esos son los grandes hombres Del cuadrilátero Como este Latin Lover Que está saltando Al cuadrilátero Y va hasta el bando Hasta la esquina De los rudos De los despiadados Latin Lover El hombre que bailaba En una discoteca Allá en Baila Baila en la frontera Aquí está Miren nada más Y dijo Leobardo Baila del verbo Aquí sigo Sí Cosas ya lo puso quieto Sí nos decía Que en la frontera Pues sigue bailando Y también En su rato de ocio Claro que sí Ayer en Chipinque Es cierto Pásenle Y aquí está Mientras tanto Latin Lover Lo mandan Contra el esquinero Cuidado porque Este hombre Es peligroso Es uno de los estetas Más cotizados En el cuadrilátero Y si no Pregúntenle a las féminas Ese movimiento Fue para Ripley Utilizando sus recursos Utilizando esos reflejos Que solamente los estetas Muestran en cada lucha Bueno mira Que psicosis Porque es tan rápido Ya no puede controlar Movimientos Y esa flecha Fue una prueba De ello Y la viveza De Latin Lover Venga Venga México México ¿Por qué? Ah ya sé por qué México México Por el salvadoreño Sí por salvadoreño Sí es cierto Del auténtico Y único Original Pentagón Aquí lo van a poner Espaldas planas Vamos a ver Qué hace Qué hace Rey Misterio Es tremendo No va a pasar nada Porque Pentagón Es mucho luchador Es mucha medicina Para tan poco enfermo Dos Tres Ah ya ya De verdad Cómo los hice sufrir Que cuente despacio Dice Pepe Cantos Al tirantes Yo me voy más rápido Que el tirantes Con eso les digo todo Pero quienes pensaban Miren qué crush Ahí está Ingresa Pentagón Le va a poner Su pañal a la criatura Con el rodillazo al abdomen A la caja fuerte De las papillas Se le movió Todo el biberón De las ocho Psicosis Le está dando ¿Para qué se mete A luchar con hombres? Anda Inverbe Levántate Por lo pronto Pentagón Dice que nadie entre Y tiene razón Presa de muñeca Proyección Sobre Rey Misterio Lo reciben Con patadas al abdomen Tanto Vegas Qué buen luchador Se está comportando Como Psicosis El Rey de Tijuana Vean cómo lo van a poner Lo pasea como La nana en la carreola En el parque Mientras liga Ahí con el de las nieves Pasea la criatura Qué bien está Vegas Proyección Clutch line El antebrazo Está fornido Así que Entrenle los que quieran Dice Para todos tengo Una derivante O una derivación De la guillotina Aunque esta de rodilla No con la pantorrilla Y a Rey Misterio Le están arreglando Su business De manera más que Prominente Va a Psicosis A retar a Gran Camada Lo patea en plena Zona del Aguayón O sea las pompis Ingresa Latin Lover No cree que le fue bien Apostó al 7 Negro Y resulta que salió En letra ¿Verdad Leobardo? Así es Y esto huele a rudo Porque ya están poniendo Espaldas planas A Latin Lover 1, 2, 3 El Tropicazas Cuenta y dejan Fuera momentáneamente Este hombre Gran Jamada Recibe este Azotón Cruceta las piernas Con estaca Y es de rendido Esta segunda caída Es para el bando De los guapos De los rudos ¿Me permitiría Leobardo Una observación a todo esto? Claro que sí Por favor ¡Los rudos! ¡Los rudos! ¡Los rudos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gonaron los guapos! Ganaron los rudos Ganaron los despiadados Aquí vemos las escenas culminantes La manera como lo llevan Con este crochito Rey Misterio Y después el centón volado Por parte de Pentagón El Salvadoreño Después Allá iba Vegas Sobre la humanidad De Latin Lover Y Psicosis Hacía lo propio Con Gran Jamada Vean como lo levanta Y lo proyecta Para este suplex Con puente olímpico 1, 2, 3 El Tropicazas contaba Y esto había terminado Señoras y señores La intermedia Ha culminado Falta verlo mejor La decisiva Donde tendrán que poner Tanto rudos Como técnicos Toda la carne al asador Exactamente Leo Cuando ya suena el tilbato Llamando a contienda Vegas la toma Con Víctor Reséndez El empresario Neolones Neoleones Por decirlo correctamente Y tú no me delates Magadano Vesteando prófugo Ahí está Con una Pancarta Que dice 100% rudo Ese aficionado Nos las llevó Cuando llevábamos Al escenario Y vean nada más El único y auténtico Original Pentagón Su copia Octagón Vámonos Por lo pronto Vean como mal Le fue A Don Víctor Pone locas A las muchachas Y ahora Las hace sufrir Que clase De castigo De pentagón Al abdomen De Rey Mysterio Junior Aquí pues Tendría que venir Algún receso Evidentemente Porque le están dando En zona No permitida Es decir Fuera del cuadrilátero Pero viste como Cuando estaban Castigando a Latin Lover La señora Por poco asfixia Al bebé Y decía Mi hijo Están matando Al que pudo haber sido Tu apá Bueno Están apachurrados Pues mientras tanto Aquí vamos Al rigor de la lucha Es la tercera La decisiva Aquí está Rey Mysterio Con este castigo A la espalda A los músculos Precisamente Que se insertan En la columna En la columna Vertebral Es psicosis Y Vegas Los hombres encargados De realizar el castigo Nos vamos a la resortera Aquí viene con este Lazo al cuello Que lo deja Seminoqueado Rey Mysterio Junior Está en malas condiciones Y es difícil Cuando está Es casi imposible Que se recupere Porque la verdad La condición física Ha mermado En el bando De los técnicos Definitivamente Bueno y por aquí Gratas visitas En el palco Marcos Medina De programación De triple A Saludando A la afición Saludos Marcos Bienvenido Retratándose Si ya hace mucho Que bárbaro Pues Todo sea por La amistad Venga No ya no ya no Dice Gran Camada Que ya no golpean Al Latin Lover Pero no entiende Razones Vegas Él dice que A él sus timbres Venga Don Arturo Venga Don Arturo Que manera de azotar Adelante Quien quiera que sea Como diría Marco Antonio Muñiz ¿Sabes quienes son Los super rudos? Carlos Cuevas Y el Coque Muñiz No El Coque Muñiz Es técnico Nombre en lavadoras Pero en su afición Es rudo El Coque y Carlos Cuevas Señorones de la canción Y por lo pronto Vean a Vegas Que manera de estar castigando Si estorbo Díganme Aquí está Gran Camada Que es lo que entró diciendo Y digo ya Nada más Eso me falta Por lo pronto Tirantes Dice que todo está en orden Réferis de lujo Ya reaccionó Rey Misterio Junior Se queja de Faul Dice Pepe Caza Estás mal De tus De tus Que que serán neuronas Ya te las mataron A golpes Que mortal de Rey Misterio Junior Con este salto de resortera Ingresa Psicosis Que es el mejor luchador Que puede existir en este momento En todo el orbe Junto con Pierrot No 100 caras Ya no porque ya es técnico O sea Todo lo que huela rudo Es bueno Pero antes decías Que 100 caras Tenía mucha calidad Rivera Pues sí Tenía del verbo Sáquese a los técnicos Pues aquí tenemos Nada más por cambiarse A los técnicos Él estaba postulado Para presidente municipal De por vida A que azotón Le van a dar A Rey Misterio Junior Ahí en Lagos de Moreno Y ya No lo quieren Ni como Comanche En la comisaría Pues vean Cómo quedó Rey Misterio Junior Aquí viene Psicosis Con esa flecha Pasó zumbando La humanidad De uno de los estetas Más cotizados Del cuadrilátero Y todavía aquí abajo Sigue la reyerta Vean Los golpes Con el puño cerrado De Rey Misterio Y la manera Como sale Estrepitosamente Pentagón Para terminar Con esa plancha De gran jamada Con clase Con determinación Como los grandes Rivera Se puso buena La lucha Ni duda Cabe Vean nada más A dónde va Latin Lover Que más valga Al vuelo Con plancha Enorme Sobrevegas Total Que hay más tráfico Que en el eje 6 sur A las 10 de la mañana Foul No, no fue foul Es lo que Yo en primera instancia Pero ya estaba Pepe Casas Que me desmintió Me dejé llevar Por la impresión Vean esto Es sensacional Por lo menos Lo va a intentar Y aquí está ¡Oh! Qué manera de engancharlo En pleno bueno Cambiaron Y están rindiendo De capitán A capitán Una colmillada De Rey Mysterio Junior Aunque mis compadres De la porra ruda Digan que no Quiso cambiar la historia Cuando arriesgas El todo Por el todo Leobardo Y te cambian La jugada En pleno vuelo Simple y sencillamente No hay nada Que hacer Quiere decir Que el contrincante Fue mejor Rivera Por una sola acción Se escribe La historia De esta lucha Y bien por Rey Mysterio Junior Una acción Que valió Toda la batalla Rey Mysterio Junior Con esas tijeras Que hicieron vibrar El hombre Que plasmaron Su nombre En esta arena Nesa Vean la repetición La manera como Sale del cuadrilátero Despavorido Este psicosis El vuelo De Latin Lover Decíamos Gracias Leo De Rey Mysterio Que va a perder El carro En Aguascalientes Y luego la plancha Con gran calidad Con limpieza Con buena ejecución Por parte de Gran Jamada Observen esto Es un verso De García Lorca O de los grandes poetas Poesía en movimiento Es un ballet acrobático Es impresionante Lo que hace Rey Mysterio Junior Estas tijeras Dejan noqueado Al luchador más rápido Del planeta Tierra Todavía con sus deditos De recién nacido Cuenta Uñas Duques Tripas O sea Uno Dos Tres Pero no es paso tan chévere Porque no fue rudo Televisa presente En la emoción máxima Lucha libre mexicana Triple A En Ciudad Mesa Gu beispielsweise ¡Gracias!